El aumento de la basura electrónica se atribuye a un mayor consumo, la falta de opciones de reparación, los ciclos de vida más cortos de los aparatos y una infraestructura inadecuada para gestionar los residuos. La Organización de las Naciones Unidas presentó un informe sobre este problema. La basura electrónica crece cinco veces más rápido que el reciclaje de la misma. Así lo refleja un estudio de la ONU presentado este miércoles en el que se pide una atención urgente a este problema por parte de la comunidad internacional. En 2022 hubo un récord de 62 millones de toneladas de basura electrónica, un 82% más que en 2010. Para hacerlo más gráfico, estas cantidades se traducen en más de un millón y medio de camiones de 40 toneladas. Mientras tanto, menos de una cuarta parte de la masa anual de desechos electrónicos producidos se recolectó y se recicló, según los protocolos internacionales, con lo que se perdieron recursos naturales recuperables y se generaron crecientes riesgos de polución para comunidades en todo el mundo. El informe recalca que cada producto desechado con un enchufe, una pila, son un peligro para la salud y el medio ambiente. Y es que contienen aditivos tóxicos o sustancias peligrosas como el mercurio que puede dañar el cerebro humano y el sistema de coordinación. El progreso tecnológico, el aumento del consumo, las limitadas opciones de reparación de los aparatos electrónicos, los ciclos de vida más cortos de los productos o la creciente electronificación de la sociedad, contribuyen a este empeoramiento de la tasa de reciclaje. En medio de la esperanza de los paneles solares y equipos electrónicos para combatir la crisis climática, la ONU alerta, sin embargo, de que la aparición de los residuos electrónicos requiere una atención urgente.